El gobierno Huila Crece, en cabeza del ingeniero Luis Enrique Duzán, como lo prometió, está entregando los incentivos a nuestros medallistas de los Juegos Nacionales y Paranacionales. A los ganadores de la medalla de oro, estamos entregando 20 millones de pesos por presea ganada. Igualmente, a los medallistas de plata, 12 millones de pesos y a los de bronce, 8 millones de pesos. Así, una vez más, como lo hemos dicho en muchas intervenciones, el gobierno Huila Crece marca un hito muy importante en el deporte.